Informaciones, en Lawrence desde hace dos semanas ese municipio cuenta con un nuevo sistema de parquímetros, algo que aparentemente ha causado diferentes opiniones entre los residentes. Uli Ramírez con el informe. Para estos residentes de Lawrence, el nuevo sistema de parquímetros que se ha implementado en este municipio les ha causado confusión. Bueno, este sistema para mí es algo innovador, o sea, un diferente, nuevo, no sé cómo se trabaja con esto. Ahora quiero meterle un par de monedas, no sé cómo hacerlo. Y es que por los últimos 12 años, los parquímetros no existían en las calles de Lawrence. Según Gilda Durán, planificadora de vecindarios de la ciudad, el cobro por estacionamiento es una de las muchas cosas que la alcaldía está haciendo para estimular la tan dañada economía del municipio. Nosotros como ciudad necesitamos generar más dinero para la ciudad, que sea nuevo, sin tener que aplicar para más fondos al estado. Entonces, ese dinero que los parquímetros van a generar, lo podemos poner en el presupuesto principal de la ciudad. Pero para algunos lorencianos, con este nuevo sistema de estacionamiento, también les han llegado unas cuantas multas por no percatarse de esta nueva regulación. No, no me di cuenta que había parquímetro. Primera vez que lo vi, me asusté, yo no sabía que me iba a poner un ticket. Pagando los tickets. Esto es antisocial. Pero mientras unos demuestran su descontento al ser multados, otros residentes como este comerciante, aplaude la iniciativa de los 120 parquímetros que actualmente existen en la ciudad. Que haya que pagar 25 centavos para tu parquearte 15 minutos, tú encuentras parqueo. El problema de anterior era que la gente duraba dos y tres horas en el mismo parqueo y los clientes míos no tenían donde parquearse. Y bien, y si usted es una de las muchas personas que aún se siente confusa de cómo usar estos parquímetros, antes que todo, lea las instrucciones que están en inglés y en español, son 25 centavos por cada 15 minutos y puede estacionarse un máximo de dos horas. También cabe enfatizar que los parquímetros están vigentes de lunes a sábado de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la ciudad indica que los oficiales de tráfico paran de multar a los conductores 15 minutos antes de las 6. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.